Vamos a otros temas, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, celebró el acuerdo que se firmó entre el presidente López Obrador y los gobernadores que integran la Conago para que los funcionarios acaten la ley en tiempos electorales. Detalló que aunque el INE no fue convocado, estos esfuerzos son buenos. Qué bueno que hay acuerdos, abonan, mejoran el ambiente político, por cierto un ambiente que los propios actores políticos han contribuido a pensar y crispar, a polarizar. Qué bueno que estén haciéndose esfuerzos para que haya un ambiente menos tenso, menos crispado. Y ya que estamos hablando de Lorenzo Córdoba, luego del acuerdo del INE para evitar la sobrerepresentación legislativa de un partido político, los diputados de Morena y PT solicitaron juicio político en contra de los consejeros electorales. Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, además de su destitución, los legisladores acusaron al INE de extralimitar sus facultades legales y constitucionales. Esto fue lo que dijo el diputado del PT, Fernández Noro allá, durante la serie de acusaciones y descalificaciones con los legisladores de la oposición en la Cámara Baja. Tenemos que correr a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, compañeras, compañeros, por más que digan que no es el momento, ¿qué vamos a esperar? Si vean cómo se están comportando ahorita, saben cómo se van a comportar en el proceso.